Hola chiquillos de Carla, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, vamos a ver a Mau. Ser padre soltero por 24 horas, ya que vimos a Carla Bustillos, y vimos cómo le fue ella sola cuidando a Nasia, vimos lo bien que la cuidó y lo mucho que Nasia lloró también, jajaja. Pero le fue muy bien ya que el instinto materno de Carla es muy bueno. Pero ahora vamos a ver si el instinto paterno de Mau es tan bueno como el de Carla. Al final de este video vas a comentar quién para ti fue el mejor cuidador de nuestra querida Nasia. Así que Zip le toca a Mau McMahon ser padre soltero por 24 horas. A Mau tuvo que levantarse porque Nasia se despertó y estaba llorando. Mau tuvo que cargarla para ver si se dormía. Pero luego de intentarlo por un buen rato, intentó otra estrategia de darle su lechita a Nasia para ver si cuando no tuviera hambre se iba a dormir, y adivinen qué pasó. A las 3 de la mañana seguía intentando hacerla dormir y nuestra querida Carla durmiendo como un oso en invierno es increíble. No lo ayudó para nada porque recuerden que este reto es de Mau y él solito debe aprender a cuidarla. Pero bueno, yo lo vi como un excelente cuidador y padre, ¿qué opinan ustedes? Miren cómo Mau y Carla se divierten con Nasia usando este filtro tan chistoso, jaja. Ahora van a ver a Nasia reaccionando a las burbujas que le caen en la cara por primera vez y estaba intentando explotarlas con su manita, pero eran demasiadas burbujas y no podía jajaja. Su primera vez viendo las burbujas de Nasia. Mírala, mírala, mami. Agárrala con tu manita. Esta video me emocionó tanto. Carla le canta al oído a su hijita preciosa y su voz suena como de cuento de hadas. Si no me creen, miren esto. Tú, mi princesa hermosa El mundo es para ti Tú, mi canción preciosa ¿Te gusta mi amor? ¿Sí? Vamos a hacernos un cambio de look extremo todo el Team Karmas, incluyendo a Nasia Ay, mi amor, ya le pusieron su decolorante porque ya se lo van a pintar color rosado pero no sabemos si vamos a aguantar porque esta cosa está empezando a picar y si ella va a aguantarlo, pobrecita Corren a verlo, ya está arriba en el dios Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Quién es esa hermosa? ¿Quién es esa hermosa? Miren las caras tan graciosas que hace Nasia cuando le toman fotos y ella está muy distraída Nasia se empieza a enojar un poco porque Carla no le da su chupete Siempre te va a cuidar, mamá ¿Sí, verdad? ¿Amas a mamá? ¿Sí? ¿Amas a mamá? Sí, como yo te amo, mi amor Sí, mi amor Dile buenos días ¡Órale! Buenos días, chiquillos ¡Uy, qué hermosa Nasia! Buenos días Muy bien Les está dando los buenos días Espero que les haya gustado este video, chiquillos de Carla Dejen su like y suscríbanse, por favor Y nos estaremos viendo en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.